Trabajadores sindicalizados del Congreso de Jalisco se quedaron sin su fondo de ahorro, esto luego de que el anterior tesorero congelara algunas cuentas bancarias. Al parecer traicionó a sus compañeros por intereses personales. Los integrantes del Sindicato Independiente del Poder Legislativo del Estado de Jalisco recibieron la estocada en la espalda de quien fuera el tesorero de la asociación, ya que por brincar al otro, congeló la cuenta del banco con dos millones y medio de pesos correspondientes a la caja de ahorro. Hoy, 203 familias del Congreso del Estado se van a ver imposibilitadas por el momento de recibir esta cantidad que ellos esperaban que se les cumpliera en el mes de julio. ¿Gracias a quién? Gracias a un mal compañero. Desde hace año y medio que comenzó su diligencia, pero hasta el momento no puede hacer mucho debido a que en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón aún no le toman la nota como secretario general. Es un proceso que normalmente tarda 15 días, un mes, pero los intereses oscuros que todavía existen en el Congreso del Estado y esos vicios por parte del otro sindicato han hecho que esto se dilate. Atribuyó que el cambio de sindicato de quien congeló la cuenta fue porque le prometieron un mejor puesto en el Congreso, sin embargo, que no tomó en cuenta las afectaciones de sus compañeros. Aquí, un testimonio. Tengo pendientes de unos estudios que no me he podido hacer por lo caro que es una reacción hace magnética, estudios de laboratorio, es que de cardiovascular. Los trabajadores confían en que esto tenga solución a la brevedad, ya que al final de cuentas es dinero que ellos ahorraron y que lo contemplan para sus necesidades. Para Imagen, Carlos Carrizales. Gracias. Gracias. Gracias.